A ver, te echas mucho, que tiene mucha carne. Claro, voy a echar muy rasito. Separa un poquito más que siempre para echar arriba es mejor. ¿Qué van a traer? ¿El kilo? ¿Solo? Sí. ¿Solo o no? Mira, está, está aprovechando. That's the line. No, 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 habrá. Parece poco, ¿eh? No, 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 habrá bien. ¿Un kilo? Make it a picture. ¿Un kilo?